No había ocurrido hasta ahora, el Ministerio de Bienes Nacional excursó la primera multa por negar el libre acceso a una playa. Esto afectó a los propietarios del Fundo Mónaco, en la localidad de Pichilemo, quienes fueron denunciados en un reportaje a fondo de Chilevisión Noticias, luego de no permitir el libre acceso a la playa a través de su terreno. El informe es del periodista Cristian Acuña. Ahí se suele caminar privado. ¡Bravo! Este es una propiedad privada. Ahí se va afuera y ahí ya una. Veamos si está abierto. Está absolutamente cerrado. No tenemos cómo... No tenemos cómo entrar. Este es el minuto exacto en que la ministra subrogante de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, constata que la llamada Puerta de los Patos, que conduce a la playa Mónaco, en las cercanías de Pichilemo, se encuentra cerrada al paso de pescadores y turistas. Todo esto, pese a que los dueños de los fundos, la familia Jaramillo, había sido notificada hace días que debía abrir este acceso. La autoridad de gobierno habla con un trabajador del lugar. ¿Y usted tiene llave? Sí. ¿Y usted no puede ocupar la llave? ¿Solo para usted? Solo para mí, sí. Ya. ¿Esa es la orden que tiene? Sí, es la orden. ¿Y de parte de quién tiene esa orden? Por el que la administración. Porque no tenemos expresa... El señor Jaramillo le dio esa orden. Sí, porque ellos le pasaron a la empresa, le pasaron la llave. Fue la denuncia de reportajes a fondo de Chilevisión Noticias la que develó cómo la familia Jaramillo impide el paso de pescadores y turistas a la playa, pese a la existencia de una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales del año 84, que establece caminos para llegar al mar. Así fuimos recibidos en aquella oportunidad junto al core de Cardenal Caro. Ah, ya. Ese, ese lo van a gustar. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Para llegar a la playa... Estos son los caminos privados. Sí, que tienen a la montaña de esa vuelta. Lo que pasa es que... No sé, lo que pasa es lo que pasa. Las indicaciones... La propiedad privada. Las indicaciones de la resolución número 5 del año 84... No me interesa, guarde ese momento. Nos indica que... No me interesa. Este es el acceso a la vía que está fijada a la playa. Es falco. ¿Ustedes hicieron el camino? No, no. ¿Quién lo hizo? No, no. A ver, contésteme la pregunta. Contésteme la pregunta. Pero déjeme hablar. No, usted me trae. Tiene que dejar de hablar a mí porque yo soy... Bueno, háblate y luego hablo yo. No, hablo yo. Perfecto, hablo usted. Y vamos a hablar ahí después. Por favor. Ok. ¿Estamos por eso? O sea, o se dice que esta no es la vía de acceso. Esta es una propiedad privada. Ya. Ya, ok. ¿Siempre vamos a dar la propiedad? Ya, nos vamos a dar la vuelta. Nos vamos a dar la vuelta. Váñense la puerta y ahí a un lado. Tras la emisión del reportaje, comenzaron las reacciones. Una de ellas, la de la propia familia Jaramillo, que instaló este paso peatonal artesanal, que hoy la ministra, junto al Ceremi de la cartera de la región de O'Higgins, constató que es completamente irregular. Claramente este acceso no cumple con ninguna condición como acceso peatonal. No cumple. Es como una escalera. A mí me cuesta. No, no se vaya a caer. Muy bien. A mí me cuesta. No, hasta aquí no me atrevo. Yo no me atrevo a... No. No me atrevo como... No, no. No cumplo con la... No cumplo con la... Ahí está. Por lo tanto, estaría infringiendo, subsecretaria, el artículo 13 del decreto de ley 1921. Como es imposible acceder a la playa y hacer cumplir la ley, la ministra subrogante de Bienes Nacionales, en compañía de carabineros, comienza por la fuerza a abrir el camino. ¡Bravo! 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 ¿Ya lo abrió ya? Ya lo abrió ya. La ministra subrogante, Alejandra Bravo, señaló que por encontrarse cerrado este camino, por primera vez se cursará una multa que puede llegar a los 5 millones de pesos. Esto tras la publicación el pasado jueves 14 de febrero de la ley que permite ahora sancionar con multas a quienes impidan el paso a las playas. Esta va a ser la primera multa que vamos a informarle a los propietarios para que el juez de policía local sea el que ejecute esa multa según corresponde de acuerdo a la normativa. Lugareños observan y aplauden la acción de la autoridad de gobierno. Desean también llegar a la playa, pero en el camino encontraríamos otros dos candados que también debieron ser desarrajados. Estamos dando cumplimiento de la ley nuevamente. Tercer candado. Tercer candado para el acceso a la playa de Maracu. Ya la veo. Ya estamos cerca de la playa. Continúa el viaje a algunos cientos de metros hasta que por fin la ministra, autoridades regionales, medios de comunicación y familias del lugar recuperan esta playa luego de décadas de haber tenido prohibido el acceso. Tiene que tocar el agüita. Ahí no más. Ahí no más. No sabes cuánto le agradecemos a la gente que está haciendo. La verdad, le agradecemos mucho. Porque ha liderado todo esto también. ¿Sabes por qué? Porque esto lo hemos esperado mucho, mucho tiempo. Bueno, era un secreto a vosotros. Sí, porque esta gente la verdad es que se ven de la realeza intocable. La verdad es que con ustedes la verdad es que le han dado la mente. Es nuestro gobierno que tiene la decisión tomada de hacer cumplir la ley. Estamos muy agradecidos. La verdad es que deberían decirlo con todos los otros campos. Lo vamos a hacer. Esto fue lo mejor noticia que la presencié, que hace 40 años esperábamos esto nosotros. Así que ahora podemos dormir más tranquilos y todo, y trabajar como lo hacemos a diario. Recolectar algas, bucear. ¿Felices? Obvio, felices. Felices por las playas de Pichileu, felices por Chile en realidad, porque todos merecemos las playas, todos. Mira, hay niños jugándolas. Sí, ahí están disfrutando. Y no solo los niños disfrutaron del agua de esta playa que hoy la comunidad recupera. La propia ministra subrogante de bienes nacionales también se tentó. Está contento el mar porque hemos logrado quizás por primera vez acceder a un bien nacional de uso público. Tal como lo dice el decreto ley 1939, su artículo 13, que todos los habitantes de nuestro país pueden, si quieren, tener derecho a disfrutar y a gozar de estas playas. Pero para eso, el problema que tenemos en Chile es que hay unos pocos que creen que no hay, o que tienen que ponerle candado a los portones para que la gente no acceda. En este caso, era la familia Jaramillo la que por décadas impidió el paso a la playa. Mientras las autoridades y familias del lugar disfrutaban del mar, una integrante del clan Jaramillo llega a increpar. Este es un acceso y no se permite el acceso porque está con candado. Por eso es que luego de que hayamos hecho... ¿Pero es acceso vehicular o peatonal? No, es acceso. El acceso puede ser peatonal o vehicular. Ya, el acceso está peatonal. ¿Cuál es el acceso que está peatonal? Lo tienen al lado de la puerta. Ustedes no se fijaron. No, no, es una escalera que pusiera. No, yo estoy hablando de acá. Es María Paz Jaramillo y se refiere al siguiente acceso que supuestamente su familia facilitó para todas las personas. Llegó un integrante de la familia Jaramillo a decir que había efectivamente un paso, el que se encuentra muy dificultoso por este lugar, que sería el paso peatonal que supuestamente serviría. Pero esto, según las autoridades, no corresponde. María Paz, está un poco molesta en todo lo que pasó. No estoy molesta en la forma de interrumpir el patio de mi casa. Pueden pasar. Van a salir o se van a quedar. Pero no estoy con esa actitud. No, 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 no. Será Carabineros de Pichilemo el organismo encargado de fiscalizar que las puertas permanezcan abiertas en este sector conocido como Fundo Mónaco. Fue la prepotente reacción de Matías Pérez Cruz en el lago Ranco la que despertó a la ciudadanía. Hoy se conoció un registro realizado en el lago Lanalhue, donde los habitantes de Buchoco derribaron los cercos que impedían el libre acceso al balneario luego de 20 años en el sector de Contulmo. Hasta el minuto son cerca de mil los reclamos que ha recibido bienes nacionales, tres veces más que los hechos el año pasado. La autoridad llamó a que la ciudadanía siga fiscalizando y denunciando para que todos los chilenos puedan acceder a las playas de nuestro país.